¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora cuando podemos presentar el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Bueno, aquí estamos compartiendo con todos ustedes el espacio de la familia todos los domingos de nueve y media a diez y treinta de la noche. Este mismo debate de lunes a viernes de doce del día, tres de la tarde. Tres horas de puro debate, de pura candela en nueve y diez la voz del río Grande y también originando para dinosaurios de FM. Así que nos pueden sintonizar en esa frecuencia porque queremos tenerlo bien informado. Queremos que usted esté bien informado. Ya viene la Copa América, vamos a estar transmitiendo o haciendo informes de la Copa América con todo lo que suceda con Colombia, desde los Estados Unidos, en vivo y en directo los mejores informes de la Copa América, perdón, la Copa América de fútbol desde los Estados Unidos. Así que estaremos acompañándoles en el mes de junio, no olviden. Y por supuesto, vamos a estar hablando de lo que está sucediendo en el campeonato de fútbol, que es en ruta, se está perfilando ya el grupo A, el grupo B. A ver los resultados. Ayer el junior de Barranquilla le empató al Bucaramanga 0-0 en la ciudad de Los Parques, jugando de visitante 0-0, sumó el junior un puntico. Y por otro lado, Millonarios se metió en el bonche, se metió en la conversación, derrotó al Deportivo Pereira 1-0. Así que Junior tiene cuatro puntos, Millonarios tiene tres, ahí están. Y en el otro grupo, la equidad hoy sufrió con Santa Fe, el Santa Fe lo derrotó 2-0, el Santa Fe líder, seis puntos. Y por el otro lado van, están jugando todavía, no ha terminado, Deportes Tolima 1-11, Caldas, terminó ya, terminó 1-1. Así que el Once Caldas hace tres y uno que tenía cuatro, está de segundo. Bueno, ya vamos a estar hablando cómo se va perfilando este campeonato y desde luego nosotros queremos tenerlos bien, bien informados. Hoy quiero saludar a todas las madres, desearles un feliz día. Yo sé que tantas madres que nos escuchan, el gran equipo quiere desearles que tengan un día muy especial o lo hayan tenido. Y este mensaje que dice, el amor de una madre es bien, es el combustible, combustible que hace que el trabajo y el casa, que sea la energía contagiosa que logra todas las cosas, lo imposible. Feliz día para todos, el deseo del gran equipo deportivo. Por eso hoy no tengo preguntas, hoy no voy a hacer preguntas para los premios. Hoy quiero, simple y llanamente, que todas las personas que van a participar esta noche inscriban la mamá o la esposa. ¿Quién quiere que gane el premio de los premios que vamos a estar entregando esta noche? Solamente inscriba, inscriba mi mamá, inscriba mi esposa, o sea, inscribe la mujer que quiera participar directamente y ganarse el premio. Lo estaremos entregando esta noche acá en el superdebate de los temas polémicos del día. Bueno, señoras y señores, y estos son los premios a propósito, vamos a estar entregando premios en esta noche, el premio de... no, este no es el premio de Chitulo, no, no, este no es, este no es, este fue el de la semana pasada, me lo cambia, porfa. Y el premio de Chitulo que vamos a dar esta noche es una vajilla espectacular que estaremos entregando entre todas las mujeres y hombres que nos llamen, que inscriban a su esposa, que inscriban a sus hijos, vamos a estar entregando la vajilla de Chitulo. Ya la tenemos, ahorita la mostramos, a ver, vamos a mostrarla enseguida. Nos la borraron, a ver qué otro premio tenemos. Ah, véala, aquí apareció la vajilla, déjenmela ahí. Esta vajilla la estaremos entregando entre las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas, a nuestras líneas telefónicas. Llamen, llamen, marquen, llamen, porque estaremos entregando la vajilla de Chitulo, herramienta manual de calidad. Estamos en la carrera 55, número 47 a 07 de Chitulo. Más premios. Estaremos entregando este espectacular reloj de Di Mario entre las personas. El Smartwatch, ¿cómo no? El Smartwatch y seguimos entregando más premios. A ver. Voy a estar entregando el balón, el balón de Ronaldo y el balón de Messi. Vamos a estar entregando esos dos balones a las damas. Ahora, la persona que gana y no quiere una hincha del Medellín, si quiere el balón, le doy el balón o le doy la camiseta de mujer. Vea, acá tengo la camiseta de mujer del Deportivo Independiente Medellín o tengo la camiseta del Atlético Nacional para la mujer que quiera, le entrego esta camiseta de Atlético Nacional de dama, de dama. Entonces, las damas quieren escoger. Ah, yo quiero el balón porque no, se lo quiero ahora a mi hijo. Bueno, listo. Entonces, sigo entregando más. A ver, premios. Entre las personas que nos llamen es... Ah, y los bonos de Colanta. Estaremos entregando bonos de Colanta entre las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas. El bono de Colanta para que reclamen leche, queso, todos los productos de Colanta. Listo. Así que llamen esta noche. Le voy a recordar la línea 312-845-1954. 312-805-5954. La línea que tenemos habilitada para que llamen ya, para que llamen ya y participen de los premios. Y esta semana, Anochecer con Dios, su programa de federación. No olviden, del lunes a jueves estamos transmitiendo Anochecer con Dios a través de 87.9 en el FM 97.2 y en nuestra online triple www.rafaogol.com. Por supuesto que estaremos tratando todos los temas que estamos viviendo en estos últimos días. ¿Qué está pasando? Señales. Jesús lo dijo. Para los tiempos del fin, habrá señales en el cielo. En el cielo, cada vez que usted ve algo raro en el cielo, son señales de que Dios está hablando. Y de todas esas señales, les estaré hablando esta semana. En Anochecer con Dios, su programa de federación. Ganadores, premios, todos los que han ganado premios. A ver, rápido. Otro que ganó premios, más premios. Vea, todos los que ganaron y han reclamado los premios. Balones del Medellín, camiseta de nacional. A ver, ¿quién más ganó? Bueno, toda esa gente ganó premios. Y hoy queremos mostrarle a la gente que gana premios. Y ahora sí, vámonos al debate. Nos vamos a la polémica porque el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dancarton. Cuando venga a Medellín, venga el Hotel Dancarton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dancarton. Para sus eventos, para sus convenciones, para sus asambleas, para todos sus eventos nacionales e internacionales, está el Hotel Dancarton Medellín. Y hablamos de Colanta. Con hace el nuevo centro veterinario y peluquería especializada Colanta Pets. Un lugar para cuidar y consentir a tu mascota. Visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados cerca de la Agrocolanta Autopista Itagüí. Reserva tu cita en el WhatsApp 300 912-0125. Escaneando el código en pantalla. Te esperamos. Y con la parrilla Cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales. Viernes y sábado, show de tango. Hoy vi alabo en Cambalache, parrilla argentina. Estaba con la señora madre y con 20 invitados más. Eso está muy bien. Viernes y sábado, show de tango. Reservas a este WhatsApp. 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina. Empatío bonito el poblado. Y estamos con los superdeportivos. Esta es la tienda de los mejores deportes. Dice, manejamos todos los implementos deportivos. Uniformes personalizados para equipos, para empresas. No olviden. O también tenemos todos los equipos de gimnasia importados, mancuernas. También todo en balonería, balones de fútbol. Y estamos ubicados en el centro comercial del... En el hueco centro comercial, el castillo del hueco local 125-126. ¡Súperdeportivos! Porque lo pediste, regresan los MOOCs de Colanta. Los MOOCs de Peltre Colanta, que duran mucho. Con tres sellos de leche Colanta, marcados con la promo más 4,900 pesos, reclama un MOOC de Peltre en tu Mercolanta más cercano. Colecciónalos, no te los pierdas. Aplican términos y condiciones. Consulta en www.colanta.com. Válido el 22 de abril al 3 de junio de 2024. Bueno, ya estamos en el debate, entramos en la polémica. Y quiero saludar a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre enfrente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Luciano González Sequea, bienvenido al debate. Y cuéntenos, Luciano, ¿quiénes llegan en Nacional? ¿Quiénes se van? ¿Ese Romero todavía sigue vengando en Nacional o ya le dieron el ácido? Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o precios de la libertad. muchachas y muchachos tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Hay que acudir a la fuente de los periodistas paisas. ¿Sí? Una fuente que se llama Me Dijeron, Me Contaron. No es que me dijeron que yo no sé quién, hecho a yo no sé quién, cuando el problema de Juan Pablo Ángel, que lo crucificó la crónica deportiva local, es que me dijeron, me contaron, me dijeron. No has crucificado a nadie, medio Medellín está crucificado por dos. Entonces, resulta que me dijeron, me dijeron, pues es la única fuente accesible a Nacional. ¿Por qué? Porque solamente hay como el famoso tema de Silvana y Lorenzo, palabras, palabras, palabras. Amenazas, promesas, haremos un equipo grande, vamos, estamos trabajando, pero en concreto nada. Y el equipo ya va para un mes. Diz que salieron a vacaciones en estos días. Tienen el descaro de irse a vacaciones. Tienen el descaro de ir a vacacionar. Pues seguramente es un derecho que todo trabajador tiene, ¿no? Y ellos tienen mucha plata para irse para Punta Cana, para Miami. Ellos tienen mucho dinero para hacer esas vueltas. Cuando tenían que estar respondiendo por la casaca verde en las finales del fútbol colombiano. Todos son promesas, palabras, palabras, nombres de redes sociales. Pero a Anito le da la gana de decir, es que ya está listo Messi. Y entonces sale el coro de la crónica deportiva antioqueña. Ya está listo Messi. Y publican en primera página. Messi ya llega para Nacional. O James. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La red social pecueca.com.co. Ahí salió esa noticia y eso es que es palabra de fe. La única verdad es que hay un nuevo presidente. Y me dijeron, la fuente oficial de la crónica deportiva antioqueña, me dijeron que el nefasto leviatán verdolaga se va en junio. Sí. El último que queda de los leviatanes que han azotado en este tiempo nacional. Ya sacaron a dos de sus cargos. Pero los pusieron en otros cargos. Pero bueno, que los pongan donde quieran. Menos con voz y voto para manejar, para contratar y para viaticar. Ya sacaron a dos leviatanes de sus cargos. Y el leviatán principal, el Belzebú Verdolaga, posiblemente en el mes de junio, deja nacional. No he dicho nombre. Porque no ha justiciado a nadie. Porque ya van a decir enseguida el que está haciendo bulla como las cucarachas. ¡Usted tiene el año! ¡Usted tiene el leviatán! No he dicho nombre de nadie. Imagínese la hinchada. ¡El justiciero! Imagínese la hinchada. Oiga. Imagínese la hinchada. ¿Quiénes son los diablos o las plagas que han azotado en este semestre nacional? Imagínense quiénes son. Yo no he dicho nombre absolutamente de nadie. Y tengo que hacer la claridad porque aquí uno dice una cosa y ahí mismo se abrocan los... ¡Usted me está diciendo a mí, leviatán! Yo no he dicho nombre de nadie. Yo no he dicho nombre de nadie. Pero como sé que hablo para gente inteligente... Claro, para que tirar la piel sin esconder la mano. La gente inteligente sabe de quiénes estoy hablando. Nombres que suenan, me dijeron la fuente de la prensa deportiva paisa cuando se hable de nacional. Porque entonces me dijeron... Ya es media hora dando vueltas y no has dicho nada. No hay una noticia nacional, hombre. Déjame hablar, cállate, déjame hablar, cállate. Déjame hablar, cállate, déjame hablar, cállate. Yo como televidente quiero saber... Que es lo que vas a hablar ya enseguida. Yo como televidente quiero saber... Yo como televidente quiero saber... Yo como televidente quiero saber qué noticias hay de nacional. Porque vos a mí no me importás. Señor Osorio, nadie le ha dado la palabra. Señor Osorio, nadie le ha dado la palabra. Hace de cuenta que sos un cero para mí. Así que no me confunde al debate que yo no voy a hacer debates con él. Termine, señor González, termine. Dice nada. Bueno, usted le puede autorizar que termine, pero no este señor... Hinchas de nacionales. Amarilla para Gustavo. Es que no ha dicho nada. Ya, usted está molestado porque... No, 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 usted quédese calladito que ya le vamos a dar la palabra. No, Pablo, nadie enseguida sus éxitos, sus victorias. Hay nombres en el tintero que sí son nombres muy importantes en el fútbol. Sí. Pero si se hace gesto, son nombres costosos, obviamente. Pero como están hablando que vamos a invertir, porque hay... Oiga, entre otras cosas, el equipo que mejor ha vendido en el fútbol colombiano en este siglo. Del 2000 para acá se ha embolsado más de 100 millones de euros, pero están quebrados. Están quebrados. Eso dicen, pues, esas redes de vagabundos. Usted le queda detrás de esas redes. Solo 100 millones fue en el 2016, solo en un año. Entonces, se hablan de nombres que son accesibles. Sebastián Villa, por ejemplo. Él quiere venir. Él quiere venir a nacional. Pero a usted le gusta de nombre o no. Sí, a mí me encanta. A usted le gusta de nombre. Listo. Alguien refutará a Sebastián Villa. Sí, pero lo dan en las redes, porque él no le da igual a nada. Alguien le da igual a Sebastián Villa. ¿Cuáles son tus noticias? ¿Cuáles son las noticias que averiguar? 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 El baboso este está de charro. No, no, es que... No, no, es que... No, no, es que... No, no, es que... Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. No, tendrías que estar expulsado por ofender a los compañeros. ¿Usted está expulsado? No, el señor tendrá que estar expulsado por ofender a los compañeros. Sale y le cuento... No, no, protesto públicamente porque el señor acaba de ofender, no a mí, a los televidentes. A los televidentes los acaba de ofender. Cinco minutos fuera de sed. Con palabras groseras. Cinco minutos fuera de sed. Porque ese es su hábitat natural, decir palabras groseras. Porque no sabe del idioma nuestro y habla de cultura. Tienes que salir del sed, señor Osorio. Cinco minutos. Sale del sed cinco minutos. Yo tengo cultura. No, el que sabe el idioma sos vos. Tranquilo. Villa es accesible, está aburrido donde está y quiere llegar a... Listo, señor González. Jorman Campuzano es suplente en Boca Juniors. Jorman Campuzano es suplente en el Boca Juniors. Y el señor David Ospina acaba contrato ahorita en el mes de junio, acaba contrato y quiere venir a nacional. Ya van a decir, ya van a decir... Uy, hermano, pero este programa se va a acabar, ¿puedes? Oiga, ya van a hacer las diez de la noche. Son imposibles. Pero, señores del Nacional, el único que me corta la palabra es el director. Ya, ya lo voy a cortar. Háganme. Córteme cuando usted quiera. Le quedan diez segundos. Se va a acabar el programa, hermano. Diez segundos. Si hacen el esfuerzo, si hacen el esfuerzo y consiguen los jugadores, los puede tener Nacional en la próxima temporada. Villa, Campuzano y Ospina serían grandes refuerzos para el fútbol, no solamente de Colombia, para el balompié internacional. Bueno, de acuerdo. Ahora, yo espero que el Nacional, el nuevo presidente, quite ese listón que colocaron ahí de salarios. ¿Cuál listón? Para los salarios. Entonces, que un jugador no se puede pasar de ese tope salarial. Los tiene que quitar. Con esos jugadores traen jugadores de la equidad, del envidado. Con ese tope sí puede traer jugadores de la equidad, del Cúcuta. Pero si van a traer jugadores de categoría como los que no baja, Luciano, van a durar el tope. Entonces, piensen lo que van a hacer. Y no engañen la gente. Dígale si lo van a hacer o no lo van a hacer. Por eso nos gustaría hablar con el nuevo presidente nacional, que él acaba de ver si va a tumbar el bloque, el listón que han colocado o si van a invertir. Don va a saludar, como no está Osorio, porque está expulsado, mientras él llega. Ahí está su alter ego. Su alter ego está ahí. Tranquilo. Bueno, tranquilo. Ahí está el alter ego, no se preocupe. Vamos a saludar a él quien la oye. Ya, cálmate. Y sublime, repite. Osorio parece que se parece a esos del primero de mayo, que están en la calle haciendo la protesta. Saludo a Elkin Labó, nuestro compañero amigo, que hoy está cumpliendo años. ¡Felicitaciones, Labó! Un aplauso para Labó, que está cumpliendo años en el día de hoy. Voy a saludar a Don Labó. Hola, Don Rafa Gol, saludo cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes, abrazo, rompecostillas para todos ustedes. Y también para las mamás, las mamacitas que nos ven muchas en torno al fútbol. Y es muy curioso. Y muchas gracias por su felicitación, Don Rafa Gol y mis compañeros, que los considero mi segunda familia, porque muchos años he vivido con los compañeros y todos los días he tenido estos debates. Pero no, me voy a calmar. Bueno, lo primero, voy a hacer una analogía, hombre, y a propósito, las mamacitas del fútbol femenino. ¿Cómo les parece que Nacional en el fútbol femenino, vea, va arriba, va en el curubito. Hicieron una muy buena alianza con formas íntimas y el equipo marcha en los primeros lugares del fútbol colombiano. Independiente Medellín en el fútbol femenino ha tenido unas de calotras de arena, pero igual el equipo rojo está entre los ocho de Colombia. ¿Por qué hago esta analogía hoy día de las mamacitas? Porque los caballeros del rojo y del verde, pues precisamente no están dentro de los ocho del fútbol colombiano. Pero si hay noticias, ¿cómo que no? Noticia del Deportivo Independiente Medellín, la llegada de Juan Camilo Restrepo, nuevo presidente del equipo rojo de Antioquia, me parece que es un hombre primero hincha del equipo. Segundo, que pertenece o ha estado en la mesa directiva de Independiente Medellín en último tiempo y conoce el andamiaje de la institución. Y tercero, es un hombre que se retira de la política parcialmente porque fue alcaldeado, fue candidato a la alcaldía de Medellín, a la gobernación de Antioquia. Y seguramente puede tener buena iniciativa en torno a gestar y generar acciones en pro de Independiente Medellín y de Nacional si hay noticias. Y yo no necesito hablar ni ir a las redes sociales porque por eso uno pregunta. Los jugadores que han salido de Atlético Nacional a la fecha hoy, es bueno recordar, 12 de mayo. Santiago Rojas, sí, el Kili, que jugó un partido en Copa Libertadores, le metieron tres goles y no lo volvieron a utilizar. Eric Ramírez, el venezolano quien salió en estos días que el técnico, repeto, ha tenido poco respeto hacia el venezolano porque no me parece mal jugador y poco nada. Lo utilizaban para poner a un juvenil Nobel que seguramente le puede ir bien, pero todavía no está Emilio Aristizábal. Carlos Sierra, me han dicho que Carlos Sierra no continúa en Nacional, no le dieron mucha oportunidad. Dorlan Pabón, que renunció durante el semestre al equipo verdolaje. ¿Sabe a quién no le renuncia? A Neider Moreno. La voz me permite. Señor Osorio, bien pueda, la alfombra roja para que vuelva a entrar. Señor Osorio, bien pueda. Ya se le venció en los cinco minutos. Tranquilo, ya se le venció en los cinco minutos. No, no, no. Ahora, calma ese hermano, porque yo quiero que usted termine hoy el programa porque me imagino que usted quiere saludar a su señora madre al final del programa. Entonces no se va a hacer sacar la roja. Y termino. Termina a la voz. Y Jefferson Duque está en Veremos, me dicen que prácticamente no le renuevan con Atlético Nacional. Y simplemente quiero anotar algo. Alguien que es el tercer goleador histórico del equipo verdolaga independiente de cómo terminó en Nacional, merece un homenaje de despedida. Es que ser el tercer goleador histórico del equipo más ganador del fútbol colombiano, una despedida en Atlético Nacional por todo lo que hizo con el equipo verdolaga. Y hombre, y de independiente Medellín yo sí espero, porque hay algo muy curioso en el Medellín. Medellín no ingresó a los ocho de Colombia, pero por lo menos la última actuación independiente del rival, que es un equipo muy escueto, el equipo peruano, Medellín goleó en territorio peruano a César Vallejo. Pero hay jugadores que han aumentado el rendimiento. Lástima que no les alcanzó en esa subienda futbolística, porque ya no está el equipo en los ocho de Colombia. Pero sí es una muy buena alternativa para Medellín, con lo que hay en este momento. Y sigo insistiendo, exigencia para Medellín. Ser primero de este grupo, porque es mucho más que cualquiera de los equipos que está en la Copa Suramericana. Deben exigirle ya al técnico, me gustarias, le ha ido mal en muchos resultados, en otros le ha ido bien. Pero ahí está la exigencia para el Medellín, señores. ¿Qué es un equipo escueto? Búsquelo en el diccionario, porque yo no le voy a durar toda la vida. Búsquelo en el diccionario, porque no le voy a durar toda la vida. Que escueto es muy distinto a un equipo de fútbol. Si quieren asociar la palabra escueto con malo, revisen el diccionario. Porque no tiene nada que ver lo que sea escueto con lo que sea malo. No la vaya a asociar con cueto. Vea, escueto es como el comentario que usted dijo en el saludo. Bueno, voy con Gustavo. ¿Sabe qué es escueto, Luciano? El comentario que usted dijo inicialmente fue un comentario escueto. Y escueto es hablar media hora y no decir nada. A ver, ahora sí, calmate, ventarrón. Vamos a hablar de mí. Gustavo Osorio, el comentarista de Antioquia. Habla de mí, que me tienes nervioso ahí. El hombre. Tiemblo del miedo. Osorio, habla de mí. Prepárense para la andanada. Para la andanada, tiemblo de miedo. Pero estoy aterrorizado. Osorio, hablará mal de mí. Amarilla para Luciano. Hablará mal de mí. Hablará mal de mí. Luciano tiene amarilla. La próxima se va, compañero. Sin hablar mal de mí. Ahora sí, saludo a Gustavo Osorio, el comentarista de Antioquia. Despáchese, despáchese. El hombre que toma el toro por los cuernos sin titular. Sobre todo. Y habla aquí. Bienvenido, Gustavo. Esta semana ganó Medellín sin cobro. Claro, le ganó un equipo de sonido como el César Vallejo, que no tiene ni un punto. Ha perdido el conto, pero eso le da viento en la camiseta al Medellín. Y el martes juega Medellín con... Defensa y justicia. Defensa y justicia. Póngamelo ahí. Estaremos transmitiendo ese partido. Copa Sudamericana, Grupo A, Medellín, frente a Argentina. El partido es a las 7 de la noche. Estaremos transmitiendo ese juego. Ahora sí, señor Osorio, tome el toro por los cuernos. Antes de hablar de Independiente Medellín, señores productores, ponchenme ahí la foto de mi señora madre, porque aquí hay presiones para que yo no termine el programa. Entonces, como a lo mejor yo no llegue a los vitrinazos, entonces póngame, ponchenme la foto de mi señora madre. Y además, porque mi madre, esta semana, el día 17, como la semana comienza hoy, el 17, que es el próximo viernes, cumple 91 años. 91 años. ¡Uy, felicitaciones, doña Dora! Y es una mujer única, es una mujer única, porque nos crió a seis hijos y fuera de eso tiene una memoria prodigiosa. Hoy, en la mañana, me recordó que a los 4 o 5 años ella utilizaba la gomina de ahora. Ahora, ¿sabes cuál era la gomina hace unos 20 o 30 años? ¿La guapanela? Era la guapanela, y hoy me recordó que me echaba guapanela en el pelo. Pero le fue el limón. Bueno. Bueno. Esa guapanela clara. Después de este introito, sí, porque... Después de este introito, sí, porque... Yo de amargura no me voy a morir, así les digo. Yo de amargura no me voy a morir. Eso. Entonces, hágale, compañero. Los años que me quedan de vida los voy a vivir muy bien y tranquilo, sin ningún inconveniente. Bueno, hablo de independiente de Medellín. Sin cambio, me muera. Mire, mire, Medellín, oiga, Medellín le ganó a César Vallejo 5-1, 5-1. Y acabo de escuchar a don Rafagol que le ganó a un equipo de sonido. Pero resulta que con esos equipos de sonido hemos perdido, y otros también, y otros también. Yo me acuerdo un tal general Caballero que es menos que César Vallejo, y le ganó, y le ganó, y eliminó a aquí, a... Al vecino. A los vecinos. Entonces, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? A esos equipos hay que ganarles, y en lo posible golearlos, porque ya hemos perdido, y otros también han perdido con esos equipos. Entonces, bueno. Medellín hizo la tarea, hizo la tarea. Pero la otra tarea la tiene que hacer pasado mañana, ganándole a Defensa y Justicia. ¿Por qué? Porque seguramente Olui Reddy le va a ganar a César Vallejo, así sea ya en Trujillo. Entonces, a resultados iguales, Medellín tiene que ganarle a Defensa y Justicia, y venir acá a ganarle a Olui Reddy para ser primero, para ser primero. Ahora, si Medellín empata con Defensa y Justicia, acá tendrá que venir a golear a Olui Reddy, porque quedarían empatados en 13 puntos. Llegarían 13 puntos a Olui Reddy, y Medellín ganándole a Olui Reddy haría los 13 puntos, entonces se definirá por gol diferencia, y habría que hacer goles. Por eso, la primera tarea de Independiente Medellín debe ser ganarle el partido a Defensa y Justicia el próximo martes allá. Ahora, Defensa y Justicia, Rafa, le cuento ayer, perdió con Huracán tres goles por uno. Entonces, hay que aprovechar el mal momento de Defensa y Justicia y Medellín, que está motivado, que está remotivado, después de ese 5-1 y las últimas presentaciones que ha hecho Independiente Medellín. Entre otras cosas, un dato que me dio por allí Jorge Enrique Banegas, que el rendimiento de Independiente Medellín en los últimos ocho partidos es como el 90%, y en cuanto a goles, está en un promedio de más, porque en el campeonato terminó con menos nueve, pero estoy hablando de los últimos partidos, incluyendo la Copa Sudamericana. Usted mencionó al doctor Jorge Enrique Banegas, que le dio ese dato. Ah, y también cumplió años. Yo pensé que le incumplió años. No, espere, el doctor Banegas... ¿Qué da biblia de...? No, yo le doy el crédito al que me dedica a pasar por el doctor Banegas. El doctor Banegas, que cumpla 500 más, hermanazo. Gran amigo, gran profesional, el profe, el doctor Banegas. Sí, yo pensé que era como... Mientras yo consulto al pequeño Laruces, Pazacalpe, porque uno consulta redes sociales, este consulta hincapié datos, entonces... Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Al doctor Banegas, del cual usted lo saluda, lo felicita y se burla, el doctor Banegas, ojalá lo esperamos acá en el CEDE próximamente, cuando él pueda, porque él labora con nosotros y es un gran polemista. Excelente. En la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida a esta hora, don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa, compañeros televidentes, un placer saludarlos. Bueno, le damos el advenimiento... Velosa, lo saludaron a usted a las diez y media de la noche. Le damos el advenimiento a Juan Camilo Restrepo, por supuesto, ya se ha hablado que fue aspirante a la gobernación, a la Cámara de Representantes. ¿El advenimiento es que acaba de nacer o qué? El advenimiento, la bienvenida, ¿no? Alto comisionado de paz, consejero presidencial, bueno, en fin, viceministro de Desarrollo Urbana. O sea, qué hoja de vida la de Juan... Advenimiento como presidente de Medellín, termina la idea. Qué hoja de vida la de Juan Camilo. Y entre esas cosas nos dijo Antier, en su primera declaración en radio con Rafa Gólez, en el superdebate en Todo el Ar, dijo, hombre, les voy a tener una noticia a los ciencias del Medellín, porque estoy reuniéndome con empresarios de Antioquia y va a ser una cosa en el mercadeo impresionante lo que vamos a lanzar en el Medellín. Bueno, y lo otro, ayer leyendo una declaración de Juan Camilo con un colega de Bogotá, dice que le abre las puertas a Juan Fernando Quintero. Lo que pasa es que Quintero está en el Racing, se vino dos veces para Medellín, pidió permiso, su esposa estaba enferma en Medellín, se regresa a Buenos Aires y otra vez parece que va a pedir permiso porque va a tener que regresar definitivamente a Medellín. Ese es un tema y entonces cuando Medellín entra y le abre la posibilidad de que llegue al Medellín como el gran refuerzo para la segunda temporada, vamos a ver qué va a pasar. Medellín viajó esa mañana de Trujillo a Buenos Aires, este martes, como dice Rafa y como dice Tavo, pues contra Defensa y Justicia. El técnico dice, ha sido una semana maravillosa de convivencia, hay muchos pelados que por primera vez salen del país, estamos en esa convivencia, trabajando por la mañana, por la tarde, reunidos todos los días en concentración. Sí, porque hay otros en vacaciones. Bueno, y del Nacional, hombre, lo del Nacional, sí, que el presidente ha dicho que se necesita un arquero, pero un central, un volante recuperador, un puntero derecho, un puntero izquierdo y un centro delantero. ¿El presidente? ¿Y dónde ha hablado el presidente hoy? No lo dijo su gran amigo Vanegas, habló con el presidente. Bueno, pero mire, el tema de Sebastián Villa, Rafa, mire, Sebastián Villa hoy marcó un golazo espectacular con el Veroe de Bulgaria, donde está jugando. En 11 partidos ha marcado 5 goles, 2 asistencias, hoy es la gran figura de ese equipo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. También se ha hablado hasta de Sebastián Chicho Arango, figura en la MLS, se ha hablado de Estefan Medina, de David Ospina, que figura hoy en el Asia, en el fútbol de Asia. Vamos a ver qué va a pasar con Atlético Nacional. Hasta de, oígame, hasta de Salvador Hichazo, el arquero uruguayo del Pereira. Ya lleva 16 partidos, 12 goles solamente lo ha marcado, 41 atajadas, 8 atrapadas, 8 puñetazos. Un arquero de muy buen rendimiento de esos uruguayos, por eso el mayor accionista de Medellín nos dijo la otra vez, quiero un arquero argentino-uruguayo para el Medellín para el segundo trimestre. Vamos a ver si se cumple ese pronóstico del mayor accionista del Medellín, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, Cirujano. Sigo saludando en la mesa de la polémica del debate, don Juan Diego Arroyave. Bienvenido a la polémica del debate. Muy buena noche, Rafa. Saludo especial para usted, para todos. Un saludo muy cordial. A ver, el entorno del fútbol actual, es decir, que habla de lo que está pasando en este momento y hay una gran incógnita sobre lo que pasa en Atlético Nacional y eso es entendible por esa terrible campaña que acaba de terminar. Desde el preciso momento en que terminó la participación de Atlético Nacional en el torneo colombiano, el técnico, repito, le mandó la solicitud a la presidencia, a la Junta Directiva de Atlético Nacional los puestos donde necesita jugadores para reforzar, los puestos muy claros, muy básicos. Se los entregó a la Junta Directiva. Hace mucho rato está el técnico ya y están trabajando en ello. Circulan muchos nombres, humo, mucho nombre, nombres imposibles económicamente para Atlético Nacional y en eso han sido claros, sobre todo en ese aspecto la gente del equipo verde donde tienen que tomar, sí, hacer contrataciones serias. En este momento andan en el tema de desvinculaciones. Claro que lo bueno vale. Desvinculaciones en el tema de los que se van. Lo que dijo González es puro humo. Van comenzando a salir los jugadores que definitivamente no continúan. Ya se fue Quirir Rojas, todos sabemos qué pasó con ella, lo han repetido aquí los compañeros muchas veces, los gobernadores que se han ido. ¿Qué pasó con Rojas? El tema pasa también por que cuando vayan venciendo los contratos se va entregando la respectiva información sobre los salientes, pero lo que tiene que venir para Nacional es algo competente y que llene la retina del hincha. Ahí se habla, ahí estuvo trabajando hasta el viernes este Jeyler Gómez que regresaría. Se está esperando que el técnico analice su nivel y como Nacional posiblemente en la zona de volante de recuperación va a necesitar jugadores, porque hay una duda grande con Robert Mejía, que es casi un hecho que se va, el caso de John Duque, que se está analizando, entonces ahí viene la posibilidad de que Jeyler Gómez entonces se quede con el equipo. Y eso está manejándose ahí, él terminó entrenando con la institución. Y ahí comienzan a salir los nombres, los nombres, los nombres, pero uno habla de lo que ve y de lo que hay. Jeyler Gómez es un patrimonio nacional y ahí está. Esperemos qué define el técnico referente al tema de Gómez. Lo demás creo que es humo, humo y promoviendo o gente buscando algún protagonismo con el tema de las noticias del equipo artético nacional. No se puede decir nada, don Rafagol, sobre llegada de jugadores, porque no hay, no hay nada concreto, no hay nombres todavía filtrados. ¿Qué han preguntado por jugadores? Sí, eso sí es verdad, eso sí ha pasado, como creo con el uruguayo, con este jugador de Racing de Uruguay. Así con el caso de David Ospina, ¿sí? Eso pasa ahí, del resto concreto no hay nada. En lo posible ya se espera que a futuro se entregue esto con la gente del equipo verde, y que se entreguen las noticias que toda la hinchada está esperando y que sean unas contrataciones decorosas, aceptables, y que, por favor, tapen esta campaña tan pésima que se hizo en el primer semestre. Independiente me necesita una responsabilidad muy grande con la Copa Sudamericana. Esa es la salvación del semestre para el equipo rojo. Ya dio un paso muy importante mientras César Vallejo había que golear. Ese gol promedio sí que es importante, eso le va a ayudar mucho al equipo. Y viene ahora Defensa y Justicia. Ahí es donde tiene Medellín el examen, porque frente a Defensa y Justicia, y frente a All Ready, acá en condición de local, es el finalizar una decorosa y buena campaña, o terminar también con una pésima participación y un fracaso en el semestre. Así que ahí, a partir de ahí, cuando se termine esa participación, comienzan las noticias en el equipo rojo sobre salida y llegada también de jugadores. Esperemos que también el equipo rojo, si se van a traer jugadores, que también sean de... que llenen la retina y que sean de nivel y de buen rendimiento y no pase lo que ocurrió en ese semestre, que se trajeron algunos jugadores de muchísimos altibajos, algunos con problemas en el tema individual que no rindieron durante todo el semestre, don Rafa Gómez. Bueno, señor, el doctor Esteban Arango Botero, presidente del Nacional, diga públicamente que tumbó el listón Sebastián. Sebastián. Sebastián Arango Botero, que ese listón de salarial que tiene usted ahí, tumbe eso, porque así no pueden contratar, sino con ese listón, jugadores de Boyacachicó, de Envigado, de Laquidad, de Fortaleza, si quieren traer jugadores como los que nombró Luciano, como los que se han nombrado aquí, hay que tumbar ese listón para reforzar bien el equipo. La pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Conoce el nuevo centro veterinario y peluquería especializada Colanta Pets, un lugar para cuidar y consentir a tu mascota. Visítanos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, estamos ubicados cerca de la Agrocolanta Autopista Itagüí. Reserva tu cita en el WhatsApp 300 920125, escaneando el código en pantalla. Te esperamos. La fábrica de licores de Antioquia AIS es de todos, porque hace parte de nuestras tradiciones, nos ha acompañado en los momentos más importantes de nuestra historia y sigue siendo reconocida por más y más generaciones de colombianos y antioqueños. Porque lo pediste, regresan los MOOCs de Peltre Colanta, que duran mucho. Con tres sellos de leche Colanta marcados con la promo, más 4,900 pesos reclama un MOOC de Peltre en tu Mercolanta más cercano. Colecciónalos, no te los pierdas. Aplican términos y condiciones. Consulta en www.colanta.com, válido el 22 de abril al 3 de junio de 2024. Estamos presentando el superdebate de los temas polémicos del día y tengo preguntas a los personajes de la farándula, del deporte, de la política, del comercio. Nos pregunta y él se responde. Primera pregunta, buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tal amigos de Rafa Gol? Yo soy Adrián Moncada, de Motonesa en Colombia. Y les quiero preguntar, ¿cuál es el mejor estadio de Colombia? ¡Rafa Gol! El Metropolitano de Barranquilla. Pues en el Metropolitano juega la selección Colombia. Debe ser ese el mejor. No, pero para mí el de Pereira, el Hernán Ramírez Villegas es el más bonito. Está en una zona espectacular, clima. En fin, me parece que el de Pereira. Yo también me quedo con el Metropolitano de Barranquilla. Yo quedo al Metropolitano y me echo en las tribunas, como un hincha de corazón, cuando yo se moja más uno que estando fuera del estadio, porque ese techo se moja a todo mundo. El de Pereira, por comodidad, por estética. El de Pereira en este momento es el mejor del país. Bueno, muy bien. Más preguntas. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hombre, soy el cuentero cociaca, muy pinchado aquí con la gente de Rafa Gol, María, mero reportero futbolístico. Pregunta del montañero Atembao. ¿Será que con el buen, excelente rendimiento de los jugadores de Medellín y Nacional, mi propuesta y mi pregunta es, ¿será que hay que sacarlo a todos? ¡Gol! Rafa. ¡Gol, gol, 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 gol! De Nacional, si estuviera en mis manos, todos se iban menos tres. Oiga, cociaca, a los de Nacional ya los sacaron a todos a vacaciones. Y los de Medellín están en competencia. Bueno, Cosía, que hay que sacar a unos cinco de cada equipo. A menos, ya cumplieron su ciclo y hay que cambiar. Hay que hacer barrida para poder olvidar lo del primer semestre que en el torneo colombiano fue un desastre. Cinco de cada equipo quieren mucho a Nacional. En Nacional yo creo que es mínimo que se queden dos o tres, o máximo mejor, y del Medellín es cierto, cuatro o cinco. Hay una diferencia enorme de uno y otro equipo, pero sí debe haber barrida, sobre todo en Nacional. Perfecto. A ver, las preguntas. Tengo más preguntas. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Qué tal, amigos? De Rafa Gol. Te habla Miguel Degre, director de los restaurantes de Go, Rigo, Go. Nos encontramos en la nueva finca de Rigo C de Girardota. Pregunta para el C de Trenque Nacional mejorará para el segundo semestre. ¡Rafa Gol! Mejorará para el segundo semestre. Interrogante. ¿No sabe si mejora? ¡Qué obvio! Bueno. Claro que va a mejorar. Con esas contrataciones, con esas contrataciones, Sebastián Villa, David Ospina, hombre, seguramente Juan Fernando Quintero también. Dígame Rodríguez, tendrá que mejorar. Eso es todo humo de la red. Eso fue el humo que nos vendió en media hora el señor. ¿Qué fue lo que dijo? El señor, hombre. ¿Qué te digo, mamitas? El señor. Nombraron. A toda hora el mismo cuento. Reinventate. Ignorame a mí como yo te ignoro a vos. Y verás que sos más feliz. Ojalá ignorara a Gustavo. No teníamos tanto bonche. Claro. Mire, viene nuevo. Llegó un nuevo técnico hace como tres meses. Nuevo preparador físico. Nuevo presidente. Nuevo director deportivo. En fin, se supone que hay que mejorar. Es lo que se espera. Ojalá mejore. Después de que esta administración tenga a una de las dueñas, doña Carol Dinardila, pensando más en vender jugadores y los jóvenes, que en resultados deportivos no va a pasar absolutamente nada. Uno espera que sí, porque hay un muy buen técnico, como repeto. Y ojo, Rafa, ellos hablaron de un tope de sueldos el año anterior y el primer semestre este, que por el punto de equilibrio económico. Y según cuentas, dice que el señor Romero ha vendido mucha publicidad y mercadeo, entonces que ya están bien económicamente. Si eso es así, entonces a contratar. Y con un presidente distinto al actual. Bueno. Porque el actual presidente es muy distinto, en todo sentido, al que en buena hora se fue de nacional. Esperamos que así sea. Eso se ha dicho siempre cuando llegan. Que se vea la mano del técnico. Porque si son las promociones que tenía la llana en ese almacén que él dirigía, llevados, pagados, no pasa nada. A propósito de presidentes, ¿será que el doctor Camilo Restrepo comenzó a revisar la nómina del Medellín? ¿Será que el doctor Camilo Restrepo comenzó a mirar la nómina, los pagos que tiene que hacer mensualmente Medellín? Tiene que hacerlo. Bueno, nos vamos. La última pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Hola, amigos de Rafa Gol. Mi nombre es Joan Mejía del Caballo, trovador humorista. Y ustedes han visto cómo están jugando estas mujeres del fútbol femenino. ¿Será que teniendo aquí la sede del Mundial podemos ser campeones del mundo? Porque, ¿saben qué? Las mujeres jugando fútbol. Lástima que no puede haber intercambio de camisetas con la tarjeta amarilla. No, es Ave María, distorsión. A ver, es esto. Me hacen el favor y colaboran para abajo. Y si no, le doy en la cara a María. No, mentira. No, 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 no. Rafa, gol, 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 gol. Si perdimos ante Brasil, fuimos superiores a Brasil y fuimos superiores a Paraguay, que fueron segundos. Indudablemente vamos a ser uno de los favoritos. Yo creo que Colombia puede ser sorpresa en este Mundial, porque ya fue finalista de un Mundial. Y están haciendo mejor las cosas las mujeres que los mismos hombres. Pues, hombre, no puede ser sorpresa, porque ya han sido finalistas. Yo diría que el listón puede ser más alto para Colombia en las nenas, teniendo en cuenta que se está en condición de local. Pero, por favor, y esto para muchas personas de la política, no empiecen a tomarse fotos con ellas antes de porque las halan. Dejemos que tengan un rendimiento como lo han tenido en el fútbol internacional ahora que el Mundial se avecina aquí en Colombia. Ay, Medellín va a ser CDBA. Vamos a tener nenas aquí. Bueno, vamos rápidamente. Una conclusión de Nacional, Luciano. Tengo esperanza en el futuro que no hay todavía nada, no hay contrataciones todavía. Tienen que moverse mucho más rápido, porque realmente, hombre, hay que constituir los equipos ya. Que haya seriedad de las contrataciones por parte de Nacional. Sí, tengo esperanza como el color de Atlético Nacional, porque ha llegado un nuevo presidente que por lo menos quiere unir la gente, el hincha de corazón que los anteriores no lo hicieron con la institución actual. Ahí empiezan a mejorar. ¿Cierro, Luciano, una conclusión del Medellín? Pues, muy buen presidente nuevo llegó. Sí, muy buena la llegada del doctor Juan Camilo Restrepo. Y lo otro es que Medellín debe ganarle a Defensa y Justicia el próximo martes. Y lo mejor es que el nivel de muchos jugadores está subiendo, está llegando a su máximo nivel. Que ojalá termine bien la participación en el torneo de la Copa Sudamericana para salvar el semestre. Ha llegado buen presidente, el anterior, el señor Osa, aunque no fue campeón del Medellín en la Liga, me parece que administrativamente hizo las cosas bien buen ser humano. Y claro, hay exigencia de este Medellín con el rendimiento de los jugadores de pasar sin problemas a la siguiente fase. Correcto. Hacemos la pausa comercial y ya regresamos con ustedes. Permiso. Conoce el nuevo centro veterinario y peluquería especializada Colanta Pets, un lugar para cuidar y consentir a tu mascota. Visítanos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados cerca de la Agrocolanta Autopista Itagüí. Reserva tu cita en el WhatsApp 300-912-0125 o escaneando el código en pantalla. Te esperamos. En mi municipio, La Ceja, nos sentimos orgullosos de la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia, Fla, Eise. Porque lo pediste, regresan los MOOCs de Peltre Colanta que duran mucho. Con tres sellos de leche Colanta marcados con la promo más 4,900 pesos, reclama un MOOC de Peltre en tu Mercolanta más cercano. Colecciona los No Te Los Pierdas. Aplican términos y condiciones. Consulta en www.colanta.com. Válido el 22 de abril al 3 de junio de 2024. Retornamos, por favor, Luciano. Vamos a entregar los premios. Un número del 1 al 103. 20. El número 20 para Luz Amanda Ocampo del municipio de Bello. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Gustavo. Número 29. Para Luz Marina Restrepo del barrio de la América. Siete personas ven en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. Velosa. El número 35. Para Marcela Muriel del municipio de Caldas, cinco personas ven en el programa, tres hombres, dos mujeres. El 92. Para Fabián Suárez del municipio de Barbosa, cuatro personas ven en el programa, un hombre, tres mujeres. Luciano. 40. Para Olga Álvarez de Itagüí, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Gustavo. El número 91. Los años que cumple mi madre esta semana. Marta Cecilia Rodríguez, cuatro personas están viendo el programa, viven en Belén, tres mujeres, un hombre, viendo el programa a esta hora. Velosa. El 38. Beatriz Elena Cardona del municipio de La Ceja, donde vive la mamá de Gustavo, cinco personas ven en el programa, tres hombres, dos mujeres. El 11, don Rafa. El nombre para Carlos Echeverry en el poblado, allá tres personas ven en el programa, dos hombres, una mujer. Bueno, ahora sí, cerramos con vitrinazos. Para Dana Montoya, que está cumpliendo años, feliz cumpleaños, Dana Michelle. También tengo vitrinazo para Lina del Mar Ospina y su hijo Jerónimo en el municipio de Sabaneta. También tengo vitrinazo para el alcalde de Girardota, el doctor Kevin Bernal. Un abrazo al doctor Kevin. Para Jordi, para Daniel, para Dana, para Riana, para mi esposa, hoy en el Día de la Madre. Felicitaciones. Para todas mis madres, María Victoria, La Suárez, Areiza, Cardona, Colorado y Granda. Bueno, póngame otra vez la foto de mi madre, porque la quiero felicitar, no solamente por habernos criado a tantos hijos, sino estar cumpliendo 91 años esta semana. ¡Felicitaciones, madre! La amo. Y también a mi esposa, Claudia Lucía Duarte. Muy bien, a todas las mamacitas, un saludo y la lista es muy larga, no alcanzo a pasarla, pero bueno, en Girardota. Porque se compromete y se embala. En Girardota, Guillermo y Gloria Uribe, a Germán Madrid y nuestro compañero, a Carlos Urán, Alberto Pérez y en Copacabana, Juan David Pineda. Para don Elkin Labón, su cumpleaños, felicidades y que Dios le dé muchas bendiciones y le labre su camino de éxitos profesionales. Bueno, para doña Genibira Muñoz, mi madre, feliz día. Para doña Teresita Rollave, la madre de don Giovanni Escobar, nuestro community manager. Doña Teresita Rollave, homónimo de mi tía, también Teresita Rollave. Y para un grupo de personas que están a esta hora viendo el programa, Choco, Claudia, Juan, Pablo, Alex y Jonathan Pedregal. Para todas las madres y en especial mi señora madre, Doris Carmona, tiempo sin pasar con ella, un día de la madre estuve hoy. Y también para mi tía Olga, que es mi otra mamá. Torneo de Veteranos Barrio Las Vegas en el municipio de Bello, la final 18 de mayo. Muchas bendiciones para Rosita Díez de Gaviria, la señora madre de Oscar Gaviria, 92 años de edad. Se ve más viejito, don Oscar Gaviria. Y vitrinazo para Jerónimo en el Salvador Lina, la mamá de él, que también es profesora. Bendiciones, mamacitas. Bueno, y cierro con un abrazo para mi señora madre, doña Ana, que nos vea a esta hora en Bogotá, para Ruth, para Rol, para Fabi, para Ruth. Para mi hija Joana, que también es madre, una felicitación. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchísimas gracias. Dios les bendiga, recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Permiso. Amén.